Telezona costera es noticias. Accidente de tránsito dejó en el marqués dos fallecidos y tres heridos. Un fuerte accidente se registró en la avenida Sanz de la urbanización el marqués del municipio Sucre, estado Miranda. Al lugar se trasladaron personal de los bomberos y funcionarios de la policía de Sucre. De acuerdo a los detalles de la tragedia vial, se suscitó específicamente en el semáforo de la avenida Rómulo Gallegos, con avenida Sanz de el Marqués. Un camión cisterna y cinco vehículos más están entre los involucrados. De manera extraoficial se conoció que al menos dos personas fallecieron en el sitio, mientras que tres heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos. Según informes preliminares indagaciones, el camión cisterna sufrió un desperfecto mecánico en el sistema de frenos y chocó con varios vehículos que se encontraban en el semáforo. Bomberos del distrito capital, al mando del mayor Erickson Padrón, con siete efectivos de la estación de la Urbina, en conjunto con paramédicos Ángeles de la autopista y funcionarios de Polisucre se trasladaron al lugar del accidente. Hasta el momento se maneja que dos personas murieron en el hecho y tres resultaron heridas, siendo trasladadas hasta centros asistenciales. Su estado de salud es crítico y se desconoce la identidad de los fallecidos y heridos. Con la información, Oscar Elías Oviedo. Para Telezona Costera es Noticias.